En Alemania ya se preparan para recibir mañana a sus flamantes campeones del mundo de fútbol. Tras su victoria llegó la celebración en las calles. En Argentina, la excepción provocada por la derrota se tradujo en violentos disturbios. Es Buenos Aires, la emblemática plaza donde los argentinos celebran sus victorias. Los periodistas cuentan indignados lo que ven horas después de la derrota en la final del Mundial. Una batalla entre grupos de hinchas radicales y la policía. Los violentos arrancan los adoquines de las calles y los lanzan contra los agentes. Responden con proyectiles de goma. Más de 120 personas se acaban detenidas. Gases lacrimógenos y detonaciones también en Río de Janeiro, donde la policía se interponía entre exaltados seguidores argentinos y alemanes. Mientras tanto, Angela Merkel se metía en el vestuario para celebrar el cuarto título mundial alemán. Los jugadores tardaban segundos en colgar en Twitter sus selfies con la canciller sosteniendo el deseado trofeo. En su primera aparición pública después del partido, no ha podido disimular la emoción. Es una experiencia increíble ser campeones del mundo. Un triunfo que hacía gritar de euforia a más de 100.000 alemanes en Berlín. En la prensa, todos los elogios imaginables para los futbolistas. Ahora las calles de la capital se ponen a punto para recibir mañana a los campeones del mundo.